El domingo pasado tuvimos nuestro primer Foro Ciudadano. Es un espacio que estamos tratando de ir diseñando, de ir perfeccionando para que tú lleves tus ideas al 22º Ayuntamiento. Nos fue muy bien, ciudadanos activos, con gran experiencia, pero también jóvenes con inquietudes, incluso un joven de 13 años con muy buenas ideas y perspectivas sobre la manera en la que se comunica nuestro Ayuntamiento. Nos acompañó también un representante de la nueva Sociedad de Alumnos de una Facultad donde nos invita y nos propone una serie de ideas para vincularnos con las universidades, algo que para nosotros es nuestra prioridad, generar vínculos entre gobierno y el lugar donde se concentra el pensamiento, las ideas, las universidades. También algunas inquietudes sobre intervención urbana, algo muy importante que pocas veces se ha hecho. ¿Dónde está en las calles la imagen de lo que representa en verdad nuestra identidad como encenadenses? Además, por supuesto, la verificación de los números, de las finanzas reales, algunos sistemas para que haya una transparencia auténtica. Nos llevaron ideas, nos llevaron proyectos. Ahora nuestro reto va a ser materializarlo en acciones y que los ciudadanos también sean partes no solo de la propuesta, sino también de la solución. Hacer participar a través de tareas, a través de proyectos y sobre todo de mucho trabajo. Que las inquietudes se conviertan en cambios realmente. Te invitamos al próximo foro, será la primera o segunda semana de enero en Colonia por confirmar, porque es importante que estos foros se realicen con la presencia de ciudadanos de todos lados, pero en lugares al acceso de la gente. Te invitamos a formar parte, a proponer, a ser un integrante de este cabildo de todos.